El día que entendamos que nosotros, los grandes, tenemos que poner el foco en los chicos para querer mejorar la sociedad y nos pongamos de acuerdo en algo que es sencillo, que bueno, tenemos que dar a los chicos la misma posibilidad que tuvimos nosotros y entender que el futuro está acá. El día que podamos sacarnos las banderas políticas y entender que el foco es acá, y siempre lo puedo repetir, que el día que salto se decida realmente a tener infraestructura de acuerdo a la época en que vivimos, dedicarle mucho más tiempo e investigar qué chico está haciendo deporte que no, que empecemos acá los chicos de la calle a través del deporte y de la escuela, que son dos cuestiones que no compiten, sino que son complementarias. El día que realmente nos convenzamos de que el foco es eso, bueno, vamos a tener más clubes como Pampa. Yo sé que hay otras instituciones, en el caso de los chicos del rugby, que también están haciendo muchos esfuerzos. Yo siempre saco el fútbol porque el fútbol ya es un deporte que ya está organizado, ya tiene su dinámica, pero también hay que entender que los chicos necesitan otras opciones que no sea el fútbol, y cuanto más opciones haya, caso básquet, rugby, y tengamos mejores infraestructuras, y tengamos más padres que nos comprometamos, vamos a tener una sociedad mejor, eso es así. Después los resultados, como en todos los aspectos de la vida, los resultados deportivos, se basan a través de un esfuerzo, de una programación, de un proceso, de prepararse, de cuidarse, que los chicos entiendan que se tienen que cuidar en la alimentación, en muchos aspectos. Así que bueno, en ese sentido es el aporte como ciudadano que yo quiero dar. Nosotros lo que estamos tratando de incorporar, ya venimos incorporando en forma esporádica, pero ya queremos hacerlo más en forma sistemática, es empezar a trabajar con psicólogos que nos ayuden a darle charla a los chicos, han venido nutricionistas, quinesiólogos, que nos están dando una mano, además de la parte deportiva, de aprender básquet, empezar a sumarle otros componentes, como el que te decía recién, que son los que para mí van a ir formando un poco ese individuo jugador que queremos. Así que eso da poquito, lo estamos incorporando, y como recién te decía, vamos a ver si podemos lograr en forma sistemática, una vez por mes, tener ese tipo de charlas, aquel chico que veamos que viene con algún problema, tratar de ayudarlo, porque generalmente en grupo lo que suele suceder, que yo soy antagónico de eso, es siempre decimos, che, el piba que es el que viene con problemas, lo apartamos porque nos va a traer problemas del grupo. Yo soy de la idea que no, que no, que tenemos que tratar de, porque si no, viviríamos haciendo, simplificando eso, ese chico que tiene problemas, tratar de ayudarlo a través del grupo, y ver cómo podemos, en la medida de lo que nosotros tengamos al alcance, de tratar de ir mejorándole esa situación.